¿Usted también está en un barco? Sí. ¿Quién era para que querían que se relajara su casa? Se relajó, ¿no? Sí, pues bien se relajó. ¿Por qué? Porque le digo que... ¿Qué pasa? ¿No lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Ya dos? No. Toma. No, Sofie, no. No, si crees que hay algo para comer de ella. ¡Pilado, tenis! ¡Abre, opo! Déjalo que estás durmiendo. ¡Pilado! 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 Hola Mata. Hola Elalo. Hola Elalo. Hola Elalo dijo. Hola Tata te dijo delante o la escuchaste. No, no es que se escucha porque usted está cambiando el altavoz. Por el teléfono justo te dijo hola Tata. No, de Leandro. ¿No tiene nombre ahí? No, no viene con nombre. Teresa, mi tía. ¿Tú querías que te entrene para esta empresa, no? La Teresa Octavo. Dijo que te dé el regalo de un plan. Yo te voy a enseñar todo lo que se sobra. A mí me dijo que no, me llamó por teléfono, me dijo que no. Me dijo que no te había dado regalo de un plan y que te quería regalar un celular, que para comprar. ¿No tengo el chico, Tata? Ahí viene, ahí viene. La Lucy va a ir a comprar el alo. A la Lucy, a la Luca. A la Lucy. Vamos a comprar una caseta. Vamos, vamos a comprar helado. Capaz que no quiere una caseta, va a querer igual. Sí, por el lado de cien. Y le compráis a ella lo que quiere. Después lo podéis cambiar, pero tenéis que usar ese chip hasta que se te acabe el hombro, porque si no te va a pasar lo mismo de la misca. ¡Ay, mi papá! ¡Familia! ¡Atrále!